Música Hola, muy buenas. Soy Naida. Bienvenidos un día más a mi canal. Estamos aquí en un video de Sun Night 1. Casi me sale. Y bueno, estamos aquí otra vez con ellos. ¿Qué hacéis aquí? Ha venido nuestra amiga Penny a hablar con entusiasmo de la pareja. Vamos a decirle que tenemos pareja, que este chico es nuestra pareja. Y a esta muchacha yo quiero que sea nuestra amiga. Así que a ver cómo vamos de relaciones con ella. Vale, no conocemos nada. Somos compañeros de trabajo. Así que está muy bien llevarnos, pues eso, amablemente con gente también de nuestro trabajo. Cotillas sobre compañeros de trabajo. Me gusta eso. ¿Por qué te pones la tele? Estás utilizando mi casa. Bueno, quejase del trabajo, no. Vamos a alegrarle el día. Vamos también... Estamos coquetas. ¿Por qué estamos coquetas? ¿Qué es por nuestro chico? Vamos a darle un abrazo. Y vamos a decirle que estamos muy, muy felices. Y también que haya venido. Venga. Dáselo. Ahí. Si es que en el fondo son buenas amigas. Vamos... Vamos a hacer un poquito que se conozcan, si me sale. Muy bien. ¿Pedirme de eso? No. Vamos a alegrarle mientras lo busco. ¿Tener conversación profunda? No. ¿Contar secreto? No. Mira, acaban de convertirse en buenas amigas. ¿Dar consejos sobre relaciones? Tampoco. No podemos tener... La conocerse mejor. Antes me ha salido. Se rumorea que ahora mismo hay un fiestón en el chalé. ¿Te apetece acompañarme? Vale. Es estrovescida. Akira. Venga. Vamos a decirle que sí. Vamos a irnos con los acompañantes. A ver. Vamos a ir con Payne ya que ha venido. Y nos vamos a ir con Sebastian. A ver. Tú estás. Penny. Y Penny. Yasminder también... También me cae bien. A lo mejor también... Venga, vamos a decirle que nos venga. Es que Arun... Hijo mío. Me gustaste, pero es que estás casado. Bueno, vamos a irnos... Vale, bueno. Ya estamos aquí, chicos. Juerguista, ¿no? Me iba a dar a ligar. Que tengo el novio delante. Bueno, por lo menos vamos a conocerlo un poquito más. Ya que nos ha invitado. Vamos a alegrarle el día. Vamos a darle las gracias. Oye, creo que estaba soltera. Si no, la podemos también ligar con Akira. Que el muchacho, la verdad, no me cae más. Así que vamos un poquito. ¿Dónde está la fiesta? Es seguro de sí. Vale, está aquí. Vamos... ¿Ir a quién, grupo? No te vayas. A ver, no quiero que te vayas. Ah, vale. Parece que viene. ¿Y tú dónde estás, muchacho? Ah, vale. Tú por ahí. Los chicos por ahí y las chicas por aquí. Vamos a alegrarle el día y a la noche, pero bueno. Vamos también a hablar con él. Bueno, con ella. Habilidad adquirida. Vamos a hacer el elogio sincero. Y oye, pues parece que se lo están pasando bastante bien. ¿Y si bailamos en grupo? A ver qué tal. ¿Querrán bailar? Oye, es que no hemos dado a bailar. Charlando. Venga, a ver si podemos. Bueno, por lo menos se mueven. Eso hay que decirlo. Vamos. Ah, ¿esta la conocemos? Ah, pues vamos a presentarnos a la gente. Y tú también, anda. Tú también y así tenemos... Conocidos. Conocer mejor. Presentación. A ti no te conocemos. Y creo que tú tampoco. Nada, al final... Vamos... Vamos a ser bastantes todos amigos. Por lo menos estamos todos hablando. ¿Ya está, muchachos? ¿Ya está, muchachos? Oye, parece que nos está gustando, ¿eh? Estamos... A ver... Duelo de baile. Yo creo el duelo de baile. Venga, va. Con nuestro novio. Charlar... Charlar... Bailar... Desafiar al duelo de baile. Venga, va. Venga, deja de charlar con ella. Y vamos a hacerlo. Oye, mira. Nos hemos acoplado aquí todos. Venga, venga. Venga, venga. ¿Va? ¿Va o no? Oye... Bueno, lo estamos pasando súper bien. Charlándonos. Venga, desafíalo. A ver, yo quiero ver eso. Ay, no podemos por Candy. Vale, se ha ido. Ahora... ¿Podemos ahora? Ay, se ha cortado. Duelo de baile. Ahora, ahora. Venga. A ver si podemos. Venga, va. Yo quiero verlo. Venga. Que ahora se han apartado todos. ¿Por qué me hubo ves? Venga, va. Parece que sí. Parece que sí. Ay, no. Ahora, ahora. Venga, ahora. Ay, ahora, venga. Por favor, venga. Que yo quiero verlo. Venga, ahora. Que no hay nadie. Ahora. Eso es mi chica. Míralo los dos. ¡Qué guay! Están haciéndolo ya. Podemos hacer más. Exhibir movimientos. Brazo, bailongo. Venga, ahora contigo, Penny. Oye, ha subido bastante. ¿Acciones? No. Vamos a ver. Aquí. Duelo de baile. Ahora. Con Penny. Venga, va. ¿Por qué no? Venga. Venga, va. Con nuestros amigos. Insultar, ¿no? ¿Está diciendo que sí? Ahí van, ahí van. Ay, ay. Akira, cariño. Que estorbas. Espérate un momentito. Estamos espantando a la gente. Pero bueno, da igual. Venga, a ver. Ahí están. No. Deja. Es vegetariana. Es como nosotras. Duele de baile. Ja, ja. Ala. ¿Qué hora es? Son las dos y media de la mañana. Creo que vamos a terminar ya la fiesta. Sí. Y nos vamos a ir para casa. Qué bien lo he pasado. Me alegro de haber venido. Esto hay que repetirlo. Pues claro. Ha sido súper alucinante. Con tantos movimientos de baile. Chulísimos y tanta actividad. Una fiesta genial. Pues claro. Venga, vámonos. Despídete. Que nos vamos. Tú también. Mirar baile no. Venga. Bueno, chicos. Ya nos vamos. Así que dentro de un ratito, cuando vuelvan otra vez a casa, ya estaré con vosotros. Bueno, chicos y chicas. Ya estamos aquí. A ver. ¿Qué le dice? Charlar. ¿Va a charlar? Él está seguro y ella está contenta por la fiesta. ¿Me ha dicho que sí? ¿A qué? ¿A dónde vais? Ah, por cierto. Mira. He puesto esto para ponerlo un poquito más limpio. ¿A dónde van? ¿Y a dormir? No me digas que van a hacer el ñiqui ñiqui. ¿Hala? Bueno. Pues no pasa nada, chicos. Se están aquí con el ñiqui ñiqui. Esto es. Después de la fiesta. A las 4 de la mañana. Y lo más seguro que tengan que ir a trabajar. Dentro de 7 horas. Claro, porque tú eres a las 10. Pero tú a qué es menos. Dentro de 3 horas. ¿Ves? Si es que yo lo sabía. Ala, bueno. Pues ñiqui ñiqui. Ritmos pegadizos. Y tú bailes seguro. Vale. Entonces estáis durmiendo los dos. Vale. Uy, le paro sin querer. Bueno. Parece ganas de coquetear. Pues nada. Coquetearle un poco. Adopta pose sexy. Y mostrarle al seductor. La verdad es que están coquetos los dos. Chachara de coqueteo. Oh. Pero, ¿en serio lo tenéis que hacer ahí? ¿Alejados? Acercase un poquito, anda. A ver, ¿cómo estáis? Ay, estáis bastante bien. Vale. Vete para el trabajo. Madre mía, estáis un poquito locos. Vale, en cincuenta minutos. Nada, es pipí. Y... Tómate algo, anda. ¿Y tú cómo estás? Que tú también. Pues mira, tú al revés. Abre, que tú eres vegetariana. Hora de Sebastián. No, no que en el otro viaje nos pusimos malas. Espérate, le he dado... A que eso... Servirse una ración. Vale. Y bueno, chicos. Creo que nos hemos ido de fiesta. Hemos avanzado un poquito más. Ahora se van a ir a trabajar tanto uno como el otro. Están bastante bien por ahora en la relación. Están bastante contentos. Es que... Vamos. Se quieren un montón. Yo me despido de todos vosotros ya. Suscribiros si no lo estáis. Porque a mí me alegra un montón. Y si me ponéis comentarios por cómo va la serie. Y por todo lo que está pasando. Yo me pongo también bastante contenta. Y os lo agradezco también. Y nada, me despido con todos vosotros con un... Chao, chao.